La Escuela Superior de Administración Pública rendirá cuentas ante la comunidad el próximo lunes 30 de julio. En esta jornada se dará a conocer el avance de la entidad en Norte de Santander y Arauca. El turno es para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Rendirá cuentas el próximo martes. La rendición de cuentas en cada uno de los procesos que maneja el proceso de alto gobierno, de capacitación académica, investigaciones. Entonces, es la invitación que estamos haciendo. La ESAP territorial Norte de Santander, Arauca, se ha fortalecido en los últimos años. Estamos invitando a toda la comunidad norte santandereana, a todos los veedores, a los líderes sociales, los presidentes de junta, los concejales, los alcaldes, todas esas personas que hacen parte de los servidores públicos para que hagan presencia en la Escuela Superior de Administración Pública a partir de las 8 de la mañana. La Escuela Superior de Administración Pública presentará su informe en sus propias instalaciones acá en la capital norte santandereana, canaltro.com.